Hola que tal, me encuentro trabajando aquí en esta GMC Sierra 2014 4.3 Les voy a mostrar como encontrar una fuga de aire acondicionado Esta camioneta le anda fallando el aire Vamos a mirar la temperatura en este momento Tiene 133 ahí Y vean por este lado, tiene 135 de caliente Bueno, pues vamos al procedimiento que es bien fácil y sencillo Tú lo puedes hacer, hay que tener la manguerita esta Y pues hay que tener frío, este lo puedes encontrar en cualquier tienda Pero lo más importante es que hay que tener una lámpara ultravioleta Para encontrar las fugas, en este caso yo tengo esa Vamos a poderle echar, yo ya sé que ya tengo el problema que es una manguera Pero vean como está de fácil, nomás le vas a echar un poco Y ahorita vamos a ver la fuga por la parte de abajo Ahí ya se escucha, ahí empieza a salir un poquito de humo Porque ya lo está tirando Vamos a venir por la parte de abajo Y por esa parte del compresor Se mira mojado Podríamos decir que es el compresor Pero en realidad no es el compresor Aquí vamos a usar nuestra lámpara Que es para detectar Vean, donde está lo verde Es donde pareciera que es el compresor Pero en realidad Viene de la manguera que tú ves de aquel lado De esa manguera que estoy alumbrando Ahí está la fuga Eso es todo, hay que cambiar la manguera esa En vez del compresor Porque aquí pareciera que el compresor es el que la está tirando Pero es la manguera Ya la tengo yo aquí Aquí yo tengo la manguera Nadie la vende más que el dealer Más o menos en tus 150 dólares Esta manguerita Aquí pues lo puedes quitar con un tornillo 13 Otro tornillo 13 de este lado Y aquí lleva el sensor Lleva un sensor Que no se los mostré Pero que se encuentra En esa parte que está ahí A ver si lo alcanzan a ver Ese es el sensor Bueno, vamos a proceder a quitar la manguera Y vamos a ver cómo es que va a quedar Espero y te ayude el video Y te sirva Y a ver si no se me corta Porque está bien caliente Y el teléfono se está apagando Solo, así que Vamos a apagarla Y vamos a proceder A quitar la manguera ¿Qué oler? Bueno, aquí me encuentro Por la parte de abajo Vamos a desconectar nuestro sensor Le vamos a meter la mano por ahí A ver si lo pueden ver ahí Ahí lo vamos a desconectar Y nomás jalándolo hacia atrás Ahí está Ya se desconectó de ahí Ahora Por esta parte de aquí arriba Esta parte de aquí Aquí está la manguera Vean, ahí llega la manguera Para eso vamos a utilizar Una Un dado 13 Con el dado 13 Lo vamos a aflojar Ok, yo ya tengo el 13 Y voy a proceder A ver si está blandito Para Que lo pueda Sacar rápido Ok, bueno Pues aquí continuamos Déjenme Aflojarlo No se mete Y ahí está Bueno, entonces Ahí le vamos a dar Está algo duro Lo voy a tener que hacer Con las dos manos Denme en un segundo Continuamos Bueno, pues ya Aquí la estoy aflojando Ya se aflojó Ya la estamos Tratando de quitar Lo más rápido que se pueda Para que no se haga Muy largo el video Y ahí se está poniendo Bien borroso Ahí está No se deja Y ahí está Ya sacamos la tuerca Que es una 13 Ahora vamos a proceder A sacar la manguera Y también se está saliendo La de abajo Pero La que nos interesa Es la de arriba Ok Bueno, esta la vuelves A poner para atrás Ahí Y cuando Bueno No importa Ya la